Alan Wanil, tenía problemas con el alcohol y el tabaco, además padecía una enfermedad crónica del corazón. Foto tomada de web, el actor Alan O'Neill, que participó en la serie Sons of Anarchy, murió a los 47 años. Según confirmó su agente al portal Variety, de acuerdo con TMZ, el actor irlandés padecía una enfermedad crónica del corazón y además tenía problemas con el alcohol y el tabaco. Aunque todavía no se conocen las causas concretas de su muerte, las autoridades no consideran que haya otros implicados. Fue la novia de Alan O'Neill, quien encontró el cuerpo sin vida del intérprete, desplomado en el pasillo de su apartamento de Los Ángeles el pasado miércoles por la noche. El actor trabajó en la sexta y la séptima temporadas de la serie de FX, Sons of Anarchy, pero su carrera se remonta a los años 90. Debutó en el filme para televisión de 1997, Valley City. O'Neill participó en la serie, Fair City, en películas como, Agente Doble, y, Deseo Peligroso. Según el banco de datos cinematográfico IMDB, iba a trabajar también en el thriller, Charlie Lives, The Family's Return, NL.